¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, este vuelo con el DJI FPV en una locación, según me, espetacular, que es una locación única para volar con un drone de este tipo, si es piaciuto dejarme un grosso pollice su, seguidemi su Instagram, donde porto tantas novitas, curiosidades, anteprime, volo en FPV, stampa 3D, tantas cosas que llegan allí, seguidemi, siempre se vi va, su mi canal Telegram oferte para sostener este canal, pero, sobre todo, chicos, iscrivetevi a este canal de YouTube, no perderte ni ningún video, un vuelo, una acción, un test doutorio o una novitación. ¡Chao! ¡Gracias!